Muy buenas a todos, la verdad que estamos muy contentos de que nos hayan invitado a esta pequeña charla. Mi nombre es Daniel Galvez, soy cofundador de 3DOS Entertainment y venimos a hablar un poco de lo que hacemos en Twitch, que es una plataforma de streaming en la que nos encontramos desarrollando un videojuego y en el que mostramos el proceso de cómo lo hacemos en diferentes apartados. Antes de entrar en el tema de Twitch, que es exactamente lo que vinimos a hablar, me gustaría explicaros muy brevemente el proyecto. Estamos desarrollando un videojuego llamado Arima. Está siendo desarrollado para Nintendo Switch y PC, pero esperamos portarlo al resto de plataformas próximamente. Y es un juego que nace influenciado de los clásicos videojuegos como The Legend of Zelda, Final Fantasy, Kingdom Hearts, juegos que hemos jugado toda nuestra vida. Pero tiene algo muy especial que hemos querido darle esa novedad y es que todo en el juego gira en torno a la música. Por eso nosotros denominamos nuestro videojuego como un musical action RPG. Como se puede ver en esta imagen de aquí abajo a la izquierda, el enemigo este de piedra contra el que está luchando en este momento el personaje, aunque la interfaz es algo todavía que es un prototipo, se puede ver unas barras de color blanco que pasan por la parte superior del enemigo y como si fuera una especie de Guitar Hero debemos golpear al enemigo al ritmo de la música. Y la imagen de la derecha es otro ejemplo de lo que vendría a ser esta mecánica de la que comento, que es una especie de tótem que nos encontramos a lo largo del juego y que presenta uno de los puzzles que hay, que es que cuando lo activamos se activan unas plataformas, aparecen en pantalla, se van moviendo al ritmo la música y debemos saltar por ellas siguiendo el ritmo. Esto es lo que denomina esta mecánica. ¿Qué es Twitch? Me gustaría que levantares la mano a aquellos que no conozcan Twitch. Twitch todavía hay personas que no conocen Twitch. Ningún problema. Hago un pequeño resumen. Twitch es una plataforma en la que, bueno, es de Amazon, se apropió Amazon hace un par de años o así de ella y nació con la intención de competir contra YouTube, a diferencia de YouTube que son vídeos que se suben grabados y editados a la red. Twitch nos permite emitir en directo, como si fuera una radio, pero visualmente, y en la que podemos interactuar con el usuario. Como se puede ver en aquella imagen de allí, este chico de aquí es un streamer que está grabándose jugando a un juego y aquello de allí vendría a ser un chat con el que se puede interactuar directamente con el emisor. Y, bueno, Twitch está catalogado en diferentes temas. Normalmente suelen ser juegos. Los que más conozcáis, Twitch seguramente será a través de los eSports, de haber visto competiciones de League of Legends, o, bueno, hay muchísimos influencers o los mejores jugadores de videojuegos se encuentran jugando en esta plataforma, a Fortnite, etc. Nosotros nos encontramos en una categoría, algo más pequeñita, llamada Art, donde engloba cualquier cosa que represente el arte y la creatividad, ya sea gente pintando Warhammers, esculpiendo, haciendo cosplay, y donde nosotros emitimos nuestra... Espera, voy a hacer una ratificación atrás que me ha dejado una pregunta por resolver, perdonadme, y es por qué es tan importante para la industria del videojuego nosotros queremos Twitch. Y es que, como se hacía en YouTube, que acudíamos normalmente la mayoría de desarrolladores a buscar gente o influencers que jugaran a nuestro videojuego para darle visibilidad, en este caso Twitch, aparte de tener los influencers en tiempo real, estos temas que comentaba, en los que están distribuidos en juegos, cuando un juego de medianamente éxito o exitoso sale al mercado, suele llegar a estos primeros planos. Entonces, la gente entra a ver a estos influencers jugando, se empiezan a interesar por tu juego, y acaba viniendo muchísima más gente, y la verdad que son fenómenos muy, muy grandes. ¿Qué emitimos nosotros dentro de, como comentaba, del apartado de arte? Enseñamos partes del proceso del videojuego que estamos creando, divididos en estas secciones, bueno, concepar, programación, modelado, todo lo que lleva al desarrollo del videojuego, y lo hacemos de lunes a jueves, de cuatro y media a siete y media, dividido en un par de secciones de hora y media cada una, y vamos alternando, lunes, por ejemplo, modelado, después animación, martes, bueno, así vamos alternando todo. Y ahora Xavi os comentará un poquito cómo empezó y qué sacamos de todo esto. Yo soy Xavi Mezqueta, soy cofundador de E3DOS Entertainment, junto con Dani, y bueno, voy a explicaros qué ofrecemos nosotros a la comunidad de Twitch. Primer punto, contenido original. Twitch es una plataforma que, como ha contado Dani, nació pensada para que jugadores streamasen juegos jugándose. Entonces nosotros lo que hacemos es un contenido, mostramos el desarrollo, por lo tanto no hace falta decir por qué el motivo de por qué nuestro contenido es original. El segundo punto, una visión más profunda de lo que es un videojuego, lo junto con conocimiento técnico sobre el desarrollo, a gente interesada o que quiera aprender sobre el sector. Nuestro público mayormente son alumnos de videojuegos, estudiantes, artistas, y ofrecemos la posibilidad, ofrecemos un contenido que en otro sitio no se suele ver. Sentirse parte del proyecto de vida de la comunidad. En nuestro canal tenemos una especie de puntuación, es decir, si tú como usuario miras nuestro contenido, se te van sumando unos puntos y con esos puntos, de alguna forma lo que hacemos nosotros es recompensarle. ¿Cómo recompensamos a ese usuario? Pues le recompensamos dándole regalos, que eso a la gente le gusta, por ejemplo, apareciendo los créditos del juego, y eso. Por último, ¿qué ofrecemos nosotros? Es utilizar, se puede utilizar la suscripción gratuita de Twitch Prime en nuestro canal. Este punto es importante porque la gente no sabe que Twitch es de Amazon y que con una cuenta de Amazon Prime puedes tener una cuenta de Twitch Prime y te puedes suscribir a los canales. Debo decir que, debo distinguir, en Twitch hay dos conceptos, está el follow y está la suscripción. Follow funcionaría como el clásico follow de Twitter, tú pues sigues a mí y yo cuando estoy streameando pues sale un aviso y la suscripción funciona de tal forma que si tú te suscribes a mi canal nosotros nos llega un beneficio económico. Bueno, tenemos feedback directo del usuario, eso es algo muy bueno, en todo momento estamos haciendo un juego en directo básicamente, entonces en todo momento la gente nos va diciendo si esto mola, si no, incluso nosotros preguntamos a veces, bueno, muchas veces, yo por lo menos soy el moderador, no me he presentado, soy Adrián Tigás, me estoy dando cuenta que... Entonces, bueno, lo de cubrir una parte pequeña de marketing viene a ser que nosotros tenemos como tres mil y pico followers en Twitch, ¿vale? Y más la gente que se va pasando por ahí que cada día son unas cuantas. Entonces, quieras o no, la gente se va pasando por ahí, se queda con el logo, con el nombre, con el juego y esto pues algún día cuando el juego pueda salir en las tiendas digitales o físicas o lo que sea, pues las personas pueden ir por ahí y pueden decir, hostia, este me suena de internet, ¿sabes? Y entonces la gente le hace gracia y puede que sea pues un posible comprador. Una pequeña fuente de ingresos, también es lo que decía que nos van dando suscripciones, la gente se suscribe y también cobramos de los anuncios y tal, aunque es una cosa muy pequeña que nos ayuda a ir a ferias y a pagar stands y tal, o sea, en realidad no cobramos nada porque todo se va a lo que es el desarrollo del juego. Os voy a contar un poco lo malo de Twitch. Primero, la constancia y cumplir horarios, ¿vale? Esto es muy importante, es como un canal de televisión y a tal hora, o sea, yo que sé, nosotros nos organizamos por la tarde, ¿vale? Cuatro y media a seis me toca a mí, a partir de seis a siete y media le toca a otra persona y de siete y media a nueve, otra. Entonces, somos como un canal de televisión, tenemos una programación establecida y la gente va a vernos a nosotros. O sea, si yo no estoy un día a la hora que toca, la gente, pues, bueno, no se cabrella, pero es como es que entiendo yo, ¿no? Entra a web no me vea a mí, por lo tanto, nos deja de seguir. Entonces, no siempre apetece hacer directos porque somos humanos, ¿vale? Estamos ahí en casa y tampoco, y estamos tan tranquilitos y no queremos pasarnos una hora y media a veces delante de gente, según el día, pero bueno, es lo que hay. Spoilers, spoilers. Esto es muy importante, ¿vale? Estamos haciendo, como he dicho, el juego en directo, entonces lo que pasa es que estamos enseñando básicamente todo en pantalla y si no lo enseñamos todo parece que no avancemos. me explico. Yo llevo, por ejemplo, un mes enseñando la misma versión del juego porque esto es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque no queremos enseñar lo que hemos hecho de nuevo. Entonces, la gente me pregunta todo el rato, hostia, ¿y todavía seguís así? ¿Lleváis un mes igual? ¿Sabes? Y yo, bueno, estamos haciendo cositas, pero tampoco puedo decir nada. Por lo tanto, pues la gente se queda como ¿me estará engañando? ¿Ha hecho algo aparte de esto o no? Bueno, es lo que hay, ¿vale? Después, la productividad. Te pasas, yo por lo menos me paso tres horas a, bueno, una hora y media cada vez que streameo y streameo tres veces a la semana ahora mismo, ¿vale? Entonces, son, pues, cuatro horas y media a la semana. Eso quiere decir que son cuatro horas y media que estoy leyendo un chat en directo, ¿vale? Que puede estar muy activo o no. Si está muy activo, ese día no hago nada. Porque si estoy en Twitch streameando, es para hablar con la gente, básicamente. Porque no hay nada más aburrido con un tío trabajando, mirando la pantalla con unas líneas ahí y no diciendo nada más. ¿Vale? Entonces, tienes que encontrar un equilibrio entre ser divertido y productivo a la vez. Entonces, unos consejos, ¿vale? Por si alguien se anima a streamear en Twitch y tal. La constancia y la regularidad que ya lo he dicho, ¿vale? Si tú dices que tal día vas a estar, tal día vas a estar. O sea, no puede ser que, yo qué sé, vayas a una tienda a comprar algo y ese día esté cerrada y digas, bueno, vuelvo mañana. Y si mañana vuelve a estar cerrada ya no vas a esa tienda, vas a otra directamente, ¿vale? Interactuar con el chat, esto es muy importante, lo que he dicho. Si tú estás trabajando y eres muy seco y estás ahí a lo tuyo, la gente va a venir y va a pasar y se va a ir, básicamente. Porque yo entiendo que donde hace especial el canal es interactuar con la gente y yo, por ejemplo, pues tengo conversaciones de llegado de filosofía, de ciencia ficción ahí en directo, de jugadores negros que ahora está de moda con la imagen esa que salió. Bueno, en fin. Después está el tema de los hosts y las raids, no sé si estáis familiarizados con el vocabulario de Twitch, ¿vale? Básicamente el host es, yo acabo de streamear, entonces, dejo que mi canal, cuando alguien entre en mi canal, se vaya a otro, ¿vale? Y las raids, esto es súper importante, de repente estás streameando y te viene, te viene ahí un, bueno, yo siempre me asusto porque son un sonidito en mi auricular y nunca sé qué es. Y me dice, ¿han llegado a tu canal 150 personas de otro, ¿vale? De otro que ha terminado de streamear y te manda toda su gente. Entonces, ahí tienes unos preciados segundos, porque son segundos, para intentar que la gente se quede. Porque, claro, si tú has ido a ver a tal persona y de tal persona te envían a tal otra, esa otra no te importa nada, ¿vale? Entonces, ahí está el tema de poner lo más bonito que tengas en pantalla en ese momento para intentar que la gente se quede y, no sé, intentar ser gracioso o yo qué sé. Después, variedad en lo que haces. Yo soy el modelador, ¿vale? Yo a veces, según la pieza, me he pasado días con la misma pieza haciéndola. Y la verdad es que no, visualmente, pues no es nada que sorprenda mucho, ¿vale? Entonces, si tú entras el lunes y me ves haciendo eso martes otra vez y miércoles otra vez, pues al final te cansas y no entras más, ¿vale? Entonces, yo suelo hacer, pues el lunes empieza una cosa, el martes otra y el miércoles otra. Y después tengo un caos ahí en el trabajo que, pues, lo que hay. Porque se tiene que ser, pues eso, bueno, que tienes que tener variedad, básicamente. Contar las últimas noticias. Esto parece una chorrada, pero no lo es, ¿vale? A mí me gusta tener el chat bastante activo. Yo a veces tengo, yo qué sé, 30 personas ahí viéndome y nadie dice nada. Y está el chat muerto. O sea, están lurkeando, básicamente, me tienen ahí de fondo y parezco una radio, ¿vale? Pero ahí está el tema de las noticias. Si yo me entero, o sea, los cinco minutos antes de empezar un directo siempre es para mirar las noticias del día. Y entonces la voy comentando ahí. Veo que no hay nadie que diga nada en el chat y digo, ¿os habéis enterado de tal noticia, no sé qué? Entonces la gente entra y me escribe. Y a partir de ahí es cuando yo empiezo a hablar con ellos, tal y no sé qué, y vuelvo a activar otra vez el chat. ¿Vale? Esto es importante para la gente que entre nueva en ese momento en el canal, lo he dicho. Si ve un tío ahí callado, currando, pues se va. Pero si tiene un tema de conversación y encima ve que el que streamea interactúa con el chat, es mucho mejor. Y la taza de café. La taza de café, hay tres motivos por ello, ¿vale? Parece una chorrada, pero tampoco lo es. Primero, hidratarse. Tenemos un bot en el canal que creo que es cada media hora va diciendo hidrátate, bebe, que es muy importante. ¿Vale? Ahora mismo no tengo la botellita de agua y la echo de menos, pero bueno, da igual. Después, que hay gente que te pregunta, claro, tú estás en directo, ¿vale? La gente te puede preguntar ahí lo que te dé la gana, o sea, lo que le dé la gana y tal. Entonces, si te hace una pregunta que tú no tienes una respuesta, o bueno, es una pregunta un poco comprometida o lo que sea, claro, si tú la lees y te quedas callado delante de la cámara, la gente pues estará pensando y este que piensa sobre el tema, ¿sabes? Pero si lees la pregunta y coges la taza de café y te lees un poco de café, ahí tienes unos preciados cinco, siete, ocho segundos, ¿sabes? Que te da para pensar la respuesta correcta y no cagarla en directo porque ahí entonces se ve por todos lados. Y la tercera, por ejemplo, es el otro día, bueno, esto es una anécdota que me pasó, estaba en el directo y se me pegó algo en el cuello, en la garganta, y eso que va como a más y te va picando y empiezas a toser y te vas poniendo rojo, pues bien, yo no tenía nada para beber, ¿vale? Y entonces empecé a toser y tal y en el chat me decían pero Adrián, tío, no sé qué, levántate, vive la cocina y sírvete un vaso de agua. Pero ¿qué pasaba? Que dejémoslo en que yo estaba en pantalón corto. ¿Vale? Entonces, claro, yo, para quien me vea, tengo la cámara encima enfocada a la puerta. Por lo tanto, mal vamos. Así que aguanté como un señor ahí torojo, tosiendo y ya está. Y la gente no entendía por qué no me levantaba, pero bueno. En fin, que es muy importante el café, un refresco o un vaso de agua, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias por todo, por estar ahí, básicamente. Y nada, nos esperamos si queréis en Twitch y ya está. Nada más. Muchas gracias. Gracias.